Susurro Susurro que encendió el fuego Mechita de palo santo La voz de un búho azul Lloró, lloró, lloró con luz Un poema que vuela en cinta mi amor Capullo de amor que grita Llevó mi cuerpo al fuego Voló con tu pañuelo y tu voz Remiendos de alma A un apagón como gramidos Sin Dios Caricia fuerte Que lluga miel En los racimos de un sueño Desnudos Desnudos Que hurgó la tierra mi amor Me fui a lagrimar Con vos me fui por ir y andar Paloma que arrastra viento Racimo de amor De amor y fuego Me fui por ir y andar Me fui a un campo ciego Volé con tu pañuelo y tu voz Remiendos de alma Remiendos de alma A un apagón Como un bramido Como un bramido Sin Dios Caricia fuerte Que lluga miel En los racimos De un sueño Ya nada Tendrá ese vuelo Del hambre Que arrastra viento Mi amor Mi amor Con vos Volé Con vos Mi amor Con vos Volé Llevando mi alma Llevando el fuego Llevando el alma Llevando el fuego Qu Ottawa Si Volé Llevando el fuego Gracias por ver el video